La quiso sacar con la cabeza y saltó para abajo, algo terrible, luego juego peligroso de Ronaldinho, sin duda, difícil, entró ya a Molina Va y le muestra la tatema, se da en la mano, dice Molina, bueno ya tengo que contarle a mis nietos, me raspó la cabeza Ronaldinho Sí, 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 le metió ahí un buen punterazo, esto es lo que decía Gerardo Melínez, cómo le hace llegar la pelota a tus delas